Muy buenos días, llegamos a 25 de agosto y es un placer para nosotros que usted se informe con Acción 10 en la mañana. Le saluda a Saile Aguilar junto a Odili Vargas, Jimmy Romero. Muy buenos días, Odili. Muy buenos días, Saile Aguilar. Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. Qué grato que nos acompañe, siempre dándole gracias a Dios por esa nueva oportunidad de vida. Muy buenos días, amigos televidentes, y muy buenos días también a ustedes que están en estudio. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones presentándoles una noticia que ha hecho estrago, que es la onda tropical número 24. Al salir de su paso por Nicaragua dejó grandes estragos en el municipio de Tipitapa, acá en Managua, la capital. Los detalles a continuación. Los dos días de aguacero en Tipitapa, la tormenta tropical número 24, con salida fuera del territorio nicaragüense, causó muchos estragos en diferentes barrios del municipio, dejando a la interterio a muchos de los tipitopeños. Estamos aquí llenos, mire, ya no soportamos ya esta lluvia, mire, esto está horrible. Mire, hay muchos niños que hay aquí. Estamos mojando a un chaval, ¿eh? Tenemos ya casi tres días de estar a silla con esto, que estamos, como estamos afuera, estamos adentro. Todo se está llenando aquí ya, ya estamos llenos, inundados, y nadie nos ayuda. Ya el agua está llegando hasta la cama, ya, y los pobres chavalos ya no van a tener a dónde dormir ya. Del techo. Están con calentura, hasta con tos, están los pobres niños. Todo se los ha mojado y aquí dormimos afuera, comiendo solo los zancudos, en este los asaltos. Los sectores más afectados en Tipitapa son el Francisco Roja, que abarca el barrio Alay de Delgado, anexo a San Sebastián. El Teófilo Rivas, el Noel Morales, número 5, lugares con mayor demanda. Esto es por los baños termales, y calles. Padre, no, papá, no, papá, no, papá. No, papá. Ya con estas son ya tres inundaciones, la de ayer y la de ahorita, y esto así, todo el tiempo así sigue, hermano. Ya he peleado ahí por el tubito, que es muy angosto. Tengo 25 días de haber tenido, y no tengo apoyo absolutamente de nadie. Se nos metió toda la tierra, se inundó la calle, se inundó y se me rompió todo, y se me llevó todo, ropa, todo. El baño. Lo saqué debajo de la lluvia para donde el vecino, porque se me iba a mojar mi niño también, se me llevó todo. Se llevaron la cama, se llevó el televisor, se llevó cocina, se llevó todo, los refis, los colchones. La mayor preocupación de los habitantes de Tipitapa son las salidas de las aguas fluviales que no tienen salida. El gobierno municipal recorrió los puntos críticos para darle una solución a la población afectada. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Un bus de la ruta 102 sorpresivamente tomó fuego cuando se transportaba en Metrocentro. Afortunadamente no hubo lesionados, pero sí este medio de transporte se quemó a su totalidad. Veamos el siguiente reporte. La noche de este miércoles un bus que cubre la ruta 102 terminó incendiado en su totalidad en la cercanía de la rotonda de Metrocentro en la capital. Afortunadamente los más de 30 pasajeros a bordo resultaron ilesos quienes en un inicio notaron cómo de la unidad de transporte colectivo salía humo por la parte del motor. De inmediato desesperados alertaron al conductor identificado como Kevin Laguna para que detuviera la marcha e intentar salir por las ventanas del vehículo. En una moto venía al lado. El siniestro que en cuestión de minutos se propagó con facilidad fue sufocado gracias a la presencia de camiones cisternas del Benemérito Cuerpo de Bomberos Evidentes. Así que las fuertes llamas alcanzaran los negocios aledaños. Las fuertes llamas dejaron reducido a chatarra al bus en tanto Policía Nacional se encargaba de regular el congestionado tráfico vehicular. Con imágenes de Ludo en Marenco y la colaboración periodística de Heidi Estrada para Acción 10. Vamos a cambiar de informaciones debido al paso de una onda tropical y un sistema de baja presión. Continúan las lluvias con tormentas eléctricas en la región del Caribe, en el centro y pacífico de nuestro país. Heidi Solorzano con la información completa. Los remanentes de la onda tropical pronosticada para el 23 de agosto seguirán generando condiciones con un sistema de baja presión este miércoles en el sureste de Nicaragua, esto según el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA. El miércoles la onda tropical número 24 estará afectando todavía con algunos remanentes sobre el territorio nacional, generándose condiciones también con un sistema de baja presión sobre el sureste de Nicaragua. Mientras tanto, otra onda tropical viene circulando de la zona de las Antillas Menores acompañada de un sistema de baja presión. Y al mismo tiempo, otra onda tropical viene circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. En horas de la tarde y noche también se esperan lluvias con tormentas eléctricas en diferentes zonas del territorio nacional. Mantiene lluvias con tormentas eléctricas en todas las zonas del Caribe. En la región central Triángulo Minero, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas. En las zonas de Ocontal, Estelí, lluvias con tormentas eléctricas. Matagalpa, Buaco, Chontales, lluvias con tormentas eléctricas. En las zonas de Rivas, lluvias de leve a moderada y en ocasiones lluvias con tormentas eléctricas para la tarde de atardecer. Managua, lluvias con tormentas eléctricas en horas de la tarde hacia el atardecer, como también para la zona de occidente en la tarde hacia el atardecer y parte de la noche. Las fuertes lluvias con tormentas eléctricas que cayeron en las últimas horas también provocaron un incidente en el sector de los semáforos del mercado El Mayoreo, donde los cables del tendido eléctrico hicieron contacto y se incendiaron, por lo que se recomienda tomar todas las medidas de precaución ante estas situaciones que puedan provocar las lluvias. informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Y seguimos siempre hablando de estos temas. Las lluvias de este martes causaron estragos en los municipios de Diriomo y Diría del departamento de Granadas. Los afectados tuvieron que auto evacuarse para evitar una tragedia, pero hoy estuvo en el lugar Kevin Arrieta y nos presenta el siguiente reporte desde el lugar de los hechos. Más de 90 viviendas resultaron completamente anegadas producto de las lluvias que cayeron la noche del martes y mañana de este miércoles en los municipios de Diriomo y Diría del departamento de Granada. Llamá a Fifi, guau, que los ayude con la refri. ¡Ah, sí! ¡Ah, Meloí! ¿Dónde nos va a subir? ¡Cierre, toca para que nos pierdan! ¡Ah, sube mi verga! ¡No vamos a cerrar nada! ¡Mira, Rolfo! ¡El zapato de la niña, mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Se metió! Después que la lluvia bajó, entonces empezamos a sacar el agua con balde, a tratar de sacar todo, desde allá, todo esto aquí, es que estaba peor aquí, pues. Sí, por lo menos a mí se me dañó mi freezer. Me dijeron que hasta dentro de unos tres días lo puedo, para ver, pues, que si todavía sirve o qué. Las principales calles se convirtieron en cauces que impedían la circulación de personas y vehículos. Las fuertes corrientes arrasaban con todo lo que se encontraban a su paso. Una mototaxi no se escapó de ellas. ¡Uepa, uepa! Anda, ayúdale ya, y guapita, ya al otro lado, ¿me qué? ¡Me ayúdale, hermano! ¡Vale, ayúdale, hermano! ¿Qué? 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 Los bomberos, ahí le han de llamar, mamá. ¿Qué? ¿Qué? Varias cosas, pues, se nos llevó más para allá también. Y, bueno, vinieron, vinieron de parte de la alcaldía, supuestamente, pues, van a darnos ayuda. Pero, pues, hasta ahí, pues, vamos a ver qué pasa. ¿Qué tipo de ayuda usted? Bueno, este, por lo menos los colchones, porque quedamos sin colchones. Este, también solicitamos este hormigón, por lo que el patio está, a ver, pues, que, esperar qué pasa. Fíjese que es la primera vez que pasa esto, nunca se había llenado. Las familias se auto evacuaron a fin de resguardar su vida, ya que el nivel del agua en sus viviendas sobrepasaba el metro sobre la superficie. Algunas de ellas quedaron incomunicadas dentro de sus propiedades. Inundación, inundación, con esta gran lluvia que ha caído. Inundación. Mira esa pantalla, Frank. Mira esa pantalla, si le está cayendo agua. La corriente se nos metió por dentro de la casa, los niños arriba de los sofás. Y se vieron, todo esto, todos se nos llevaron a bailar. Y de temprano estamos limpiando los azales, medio acomodando, pues, medio limpiando los azales. Pueden ver ese loma de tierra que estaban ahí. Y hasta no hemos terminado. Una media nada más. Familias de la comunidad Luis Alfonso Velázquez Flores señalaron que la construcción de la carretera hacia Nandaime fue el factor principal para que las corrientes alcanzaran sus enseres y electrodomésticos. Se inundó fuertemente porque realmente, pues, a partir de que se empezó la construcción de la carretera, eso nos afectó bastante. Nunca había pasado tanta inundación tan fuerte, por lo cual se perdieron varias cosas, electrodomésticos, daño, y para poder solventar el desagüe tuvimos que romper paredes. Todavía estamos, como pueden ver. Estamos en veremos porque todavía tenemos bastante una suciedad grande, calachero de cosas, sedimento, todo lo que arrastró la corriente. Todavía le falta a esta gente para limpiar. Esa refrigeradora todavía la debo. Hace poco la saqué en diciembre. Y ahí está. Vamos a ver si funciona, porque naufragaba aquí adentro, andaba así, parecía que andaba en un bote. Que voy a dormir, hermano, si fíjate que las cobijas estaban pura agua. Sí. ¿Los colchones se mojaron? Sí, hombre. Mi hijo tiene toda la ropa adentro remojada. Desde horas tempranas de este miércoles, miembros del Comuprep realizaban labores de limpieza para facilitar la circulación vehicular y peatonal. Desde temprano estamos, desde las 7 de la mañana estamos con la limpieza de la calle y dando recomendaciones a los pobladores del barrio. Preveyendo, verdad, que siempre vayan a seguir las lluvias y ayudando a nuestros hermanos, verdad, de los diferentes barrios y las diferentes comunidades. De manera oficial no se reportan víctimas que lamentar solamente daños materiales. Con imágenes de Luden Marenco para Acción 10, Kevin Arrieta. Bueno, entendemos estas dificultades que enfrentaron estas familias ubicadas en Diriomo y en Diría, pero lamentablemente no hubo víctimas que lamentar y afortunadamente pues no hubo víctimas que lamentar, pero lograron a tiempo salir de sus viviendas a pesar de que se perdieron algunos de sus enseres. Ahí escuchábamos algunas de las entrevistas que perdieron sus colchones y gran parte de sus enseres. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Mediante una conferencia de prensa a medios oficialistas, las autoridades competentes giraron orden de captura a través de la Interpol, al dueño de la empresa Prisa, una de las casas de empeño con más sucursales en el país. José Abraham Sánchez con los detalles. El pasado 15 de agosto fue un lunes negro para el empresario nicaragüense Mario Hurtado Jiménez, propietario de 38 casas de empeños Prisa, todas allanadas por la Policía Nacional. Este 24 de agosto, en conferencia de prensa a autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional, Unidad de Análisis Financiero y Ministerio Público, giraron orden de captura a través de Interpol contra Hurtado Jiménez, quien se encuentra en México. Los supuestos delitos son lavado de dinero y usura. El acusado Mario Hurtado Jiménez se encuentra prófugo de la justicia, por lo que las autoridades solicitaron el circulado internacional a través de la oficina central de Interpol. Mario Hurtado Jiménez es reincidente en la comisión de estos delitos. En el año 2014 fue condenado mediante sentencia firme por el delito de usura a la pena de dos años de prisión. En el año 2016 aplicó multa a favor del fisco por las distintas irregularidades encontradas en las supervisiones de las sociedades, multas que nunca pagó. A Mario Hurtado Jiménez se le cancelaron cuatro sociedades mercantiles en el país. La Unidad de Análisis Financiero, en cumplimiento de su misión de prevención y enfrentamiento al delito de lavado de dinero, identificó reiteradas violaciones a las leyes y normas que regulan a los sujetos obligados, cometidas a través de las sociedades mercantiles, Prisa, Decores, Joya Alicia S.A. y Apícolas de Nicaragua S.A., todas estas entidades propiedad de Mario Hurtado Jiménez. Según las autoridades, todos los que resultaron afectados dejando empeñadas sus prendas y otros bienes pueden acudir a las autoridades competentes para acusar o denunciar. Asimismo, gestionar la restitución de lo empeñado, con documentos que demuestren que son dueños de los mismos. José Abraham Sánchez, Acción 10. Cambiamos de informaciones. Un hombre originario del departamento de Rivas se encuentra desaparecido luego de haber sido arrastrado junto al camión que conducía por las fuertes corrientes de un arroyo. Veamos el reporte. Las fuertes corrientes de un arroyo provocadas por las intensas lluvias que azotaron la zona de Nandaime la tarde de este martes arrastraron a un camión arenero junto a su conductor identificado como Ramón Ernesto Mayorga, originario de Buenos Aires, Rivas. Según versiones de testigos, el infortunado hombre llegó a cargar arena hasta el sector del puente del arroyo de la comunidad La Barranca. Y luego de que el camión fue cargado de arena por trabajadores de la zona, comenzó a llover y el camión se quedó pegado. Sin embargo, Ramón Ernesto Mayorga, sin prever el peligro, nunca abandonó el vehículo, dando origen a la fatal tragedia. El camión fue encontrado la mañana de este miércoles a unos 20 metros de donde fue arrastrado, pero el cuerpo de Ramón Ernesto aún no ha sido localizado, por lo que elementos de la policía, bomberos y pobladores de la zona buscan sobre el caudal del arroyo. Hasta el cierre de esta nota no lo habían encontrado, por lo que se encuentra en calidad de desaparecido. Informo para Acción 10, Víctor Ticay. En otros temas, este miércoles, autoridades de El Salvador informaron sobre la captura de un ciudadano nicaragüense por ser el presunto autor del asesinato de un hombre de ese país. María Esther Ordóñez nos amplía la información. La Policía Nacional de El Salvador informó que ha detenido a un ciudadano de nacionalidad nicaragüense, a quien identifican como Julio III Garache. Él es señalado de ser el presunto autor del crimen en contra de un ciudadano salvadoreño con quien al parecer tomaba licor y tras sostener una acalorada discusión, le propinó varios machetazos. El hecho ocurrió en el Cantón Los Mojones, municipio de Santa Rosa de Lima. La víctima es Carlos Rubio Ventura, quien debido a la gravedad de las heridas con las que resultó falleció en el interior de su vivienda, donde tomaba licor con varias personas, entre ellas el nicaragüense, a quien según testigos consideraba su amigo. Los lugareños afirmaron que no pudieron hacer nada para evitar la pelea. Eran amigos, eran amigos. El nombre de la persona, Julio III Garache. Julio III Garache. El ahora ausiso se llamaba Carlos Antonio Ventura, de 46 años de edad. Entonces estaban departiendo y empezó una discusión entre ellos, el calor de las copas. Fueron múltiples lesiones que le provocó, tanto en ambas manos como en el rostro. Según el informe preliminar brindado por la policía, el nicaragüense Julio III Garache fue remitido a la fiscalía y será acusado por el delito de homicidio agravado. María Esther Ordóñez, Acción 10. Continuamos con más noticias. Un comerciante de mariscos del municipio de San Rafael del Sur perdió la vida cuando se trasladaba a bordo de su motocicleta y fue impactado por otra moto. Nuestro corresponsal en la zona tiene más información. Una violenta muerte sufrió el motociclista Marvin Molina, de 51 años de edad, cuando circulaba de este a oeste en la calle principal de San Rafael del Sur, propiamente del parque central dos cuadras abajo, y cuando procedía a girar a la izquierda, el motorizado Eduardo Sánchez, quien se dirigía en la misma erección, pretendió aventajarlo y lo impactó brutalmente, terminando tendido en la carretera con heridas y golpes en la cabeza, rostro y todo el cuerpo. ¿La versión del accidente cómo ocurrió? O sea, que yo venía de arriba hacia abajo y ese freno en lo que yo vengo, se está frenando por aquí. Él está frenando antes de la raya y no pone pie de vía. Entonces, yo lo que hago es que estemos por aquí, pero él, cuando él mira, o sea, yo quiero frenar, se no va atrás, no voy a agarrar tanto. Yo freno con el de adelante, pero él cuando se cruza yo no lo logro capear. Era evidente el estado delicado de Marvin, quien manaba abundante sangre de la cabeza, boca, nariz y oídos, por lo que los ciudadanos presentes demandaban su inmediato traslado. Momentos después, miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional se hicieron presentes y procedieron a trasladarlo al Centro de Salud de San Rafael del Sur. Fuentes del Centro de Salud de San Rafael del Sur nos confirmaron que Marvin Molina llegó sin signos vitales a dicha unidad asistencial. El agoroxiso residía en el casco urbano de San Rafael del Sur era comerciante de mariscos en el mercado Israel Levites, un ciudadano trabajador honrado y amable. Nuestras condolencias a toda su familia y fortaleza en nuestro padre celestial. Les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Familiares y amigos de la mujer asesinada a machetazos en una urbanizadora en el departamento de Chinandega mostró dolor e indignación durante su entierro. Katia Reyes, corresponsal de la zona, con todos los detalles. Este miércoles 24 de agosto, familiares y amigos dieron su último adiós a Elisa Soco, la mujer que fue asesinada el fin de semana en una urbanizadora chinandegana. La familia reclama justicia y todo el peso de la ley para el autor del crimen, identificado como Oscar Hernández, un hombre al que nunca había visto antes. ¡Ya! Es una tragedia para todos chinandegas. Todas las familias chinandeganas están conmovidas con este acto tan sangriento. Ella tuvo una muerte cruel. Merece el agresor. La justicia, 100% justicia. No queremos más muertes en Chinandega, no queremos más muertes en Nicaragua, no queremos sentirnos en seguridad. Un llamado a nuestro gobierno, un llamado a los padres de familia. Tenemos que estar más seguros, tenemos que cuidar a nuestros niños y exigimos justicia, justicia para Elisa. Este es un pequeño monumento para honrar la vida de Elisa. Lo ubicaron en la misma calle donde fue atacada. Los vecinos prefieren no declarar, pero tras el crimen se sienten inseguros. Realmente pensamos que estamos en un país seguro, pero que ya vemos que realmente la seguridad no existe. Sabemos también que hubo una parte de negligencia aquí en este asesinato, pero esperamos que la justicia se haga cargo. Mientras, en la entrada principal a Farallones, lugar donde ocurrieron los hechos, han ubicado dos guardas. No se sabe por dónde penetró, pero estamos tratando de dar el mejor servicio que se pueda. ¿Hay más guardas ahora? Sí, hay más guardas. ¿Con cuántos reforzaron? Ahorita vemos cinco. Los abrazos fueron insuficientes para consolar a los dolientes. Amigos de la familia se encaminaron al cementerio municipal chinandegano. Elizabeth Sonco Montano vivió 43 años. Hace solo dos semanas había regresado al país que la vio nacer. El crimen ha conmocionado a toda una ciudad. Desde Chinandega, Acción 10. Bueno, que descanse en paz, Elizabeth. Vamos a cambiar totalmente de tema. Un camión cisterna se dio vuelta luego de presentar problemas mecánicos. El accidente dejó cuantiosos daños materiales y se registró en la carretera que va de Managua hacia Julgán. Para los detalles, con nuestro corresponsal en la zona. Un desperfecto en la dirección de una cisterna que transportaba productos del aire de Managua a Celaya Central se arrastró sobre el pavimento luego de impactar en uno de los muros del puente Tiazapa, cerca del matadero central carretera Juigalpa a la capital. La paga es que fue la dirección. ¿La dirección fue la que fue yo? No, venía solo. ¿Quién es el conductor amigo? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Lester Andino. El accidente dejó cuantiosos daños materiales y el conductor fue identificado como Lester Andino. Al lugar se presentaron oficiales de tránsito de la policía de Chontales a realizar las investigaciones correspondientes. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonicha. El informe epidemiológico del Ministerio de Salud indica el aumento de un 20% en los casos de dengue así como el incremento de casos sospechosos. Geraldine Domínguez con los detalles. El Ministerio de Salud indicó un informe epidemiológico que comprende hasta el 21 de agosto que los casos de dengue han aumentado un 20% a la semana anterior con 160 casos positivos. Asimismo, han ascendido un 13% los casos sospechosos también con respecto a la semana pasada. Según el reporte, la neumonía en el presente año ha disminuido en un 1%, mientras que la malaria se han registrado 314 casos, 20% menos que la semana anterior. Según datos de la institución sanitaria, hasta la fecha en lo que va del año, el MINSA registra 10,779 casos por esta enfermedad y por influenza 469 casos. En cuanto a la leptospirosis, no se han registrado fallecimientos. No así, se han reportado 90 casos positivos. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Estamos de regreso y le comento que en la quebrada conocida como la Carca en el departamento de Chontales, se utilizó el tráfico vehicular al quedar cruzado un árbol. La área fue despejada momentos después por miembros de la unidad de riesgo de Juigalpa. Los detalles con nuestro corresponsal en la zona. El fuerte aguacero de este martes 23 de agosto que azotó gran parte de la región central arrastró este hermoso árbol que obstaculizó por algunas horas la circulación vehicular a las comunidades de Piedras Grandes 1, 2 y 3 pertenecientes a Juigalpa en la quebrada de Carca. Con la crecida que sufrió la quebrada por la lluvia de ayer arrastró un árbol grande de Guanacaste, pero estaba obstaculizando el tráfico. Entonces no había pasado, nos llamaron de que pudiéramos apoyar y aquí estamos. A nosotros nos llamaron como a las 7 y media. Cuadrías de la unidad de riesgo, alcaldía de Juigalpa y pobladores de las comarcas afectadas se unieron para despejar el pase vehicular. Se ocuparon dos motosierras, un camión y como es ver, cuatro, como diez personas para poderlo quitar. Era un palo bastante pesado, pero ya se logró, gracias a Dios. Hasta el momento, solo esto. No tenemos, no nos han reportado ninguna otra incidencia, más que esta, pues que era obstaculización del tráfico, nada más. Los miembros de la unidad de riesgo afirmaron que están en alerta para resolver cualquier emergencia que se registre en Juigalpa y sus comunidades. Les informó Marvin Antonio Miranda Ibonilla. Vamos ahora con noticias de carácter económico. Carnes y embutidos mantienen su precio en el mercado norte de la ciudad de Matagalpa. Nuestro corresponsal en la zona tiene detalles de esta buena noticia. El precio de las carnes y embutidos se han mantenido en las últimas semanas en el mercado norte de la ciudad de Matagalpa. Así lo refirió la comerciante Paula Bermúdez. Pues la carne de re está a 110, a 100. La cecina y la carne para desmenuzar a 110. El lomo a 115 de re. Y de cerdo la costilla la tenemos a 80, el lomo a 90, la posta a 85. Y le tenemos pues a toda mi clientela, la verdad, tenemos salchichones, mortadela, choricitos. No han subido ni han bajado. Sigue ahí mantenido los precios. Por su parte, los consumidores expresan que estos precios son de beneficio para su bolsillo y de esta manera pueden optar a comprar otros productos. Mira, a veces se mantienen, a veces suben, a veces bajan. Hay temporadas que suben. Pero es algo normal que nosotros, yo como comerciante, como vendedor, yo soy, vea, yo compro y los precios no son estables siempre, ¿verdad? Yo llevo 45, 60 libras, 40, depende, como te la venta, así llevo yo por mayor. Cabe destacar que los comerciantes brindan precios más accesibles a las personas que compran por mayor cantidad. Además, expresan que hay buen abastecimiento de estos productos. Cindy Sosa, Acción 10. Cinco nicaragüenses, entre ellos dos menores de edad, desaparecieron desde hace una semana en México. Cuando viajaban de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Cati Molina es quien nos brinda toda la información. Los desaparecidos son Erasmo Galeano Vanegas, originario del municipio de Huigui Lí, del departamento de Ginoteca, y el matrimonio conformado por María Madrigal Morales y Ricardo Monjares Ábalos, juntos con sus niños Jacob y Abigail, originarios del departamento de Granada. Los mencionados desaparecieron hace una semana en México, cuando emprendieron la travesía de llegar a Estados Unidos, en busca de una mejor condición de vida. Pero hace dos días fueron reportados como desaparecidos por parte de familiares a la organización Texas Nicaraguan Community. En el caso de Galeano Vanegas, la organización informó que supuestamente enfermó, y por ello fue abandonado por un coyote en el municipio de Oaxaca, en México. Mientras que el matrimonio tuvo una última comunicación con familiares, cuando se encontraban en la ciudad de Veracruz. Ambos casos ya fueron reportados a la Fiscalía General de los estados correspondientes, por lo que solicitan que si usted sabe del paradero de estos, lo reporte al número en pantalla. En Acción 10 informó Cati Molina. Es lamentable el drama que están enfrentando muchas familias a causa de la migración. Cambiamos totalmente de tema, porque ahora les comento que miembros de la Cruz Roja de la ciudad de Somoto realizaron la entrega de paquetes alimenticios a personas que ellos atienden precisamente en esa localidad. Los detalles a continuación. Miembros de la Cruz Roja de la ciudad de Somoto realizaron la entrega de paquetes alimenticios a las personas de la tercera edad que ellos atienden en esa localidad. Esto con el apoyo de personas que siempre dan su granito de arena a este proyecto. Vamos a entregar ahí unos paquetitos a los viejitos que nosotros atendemos. En realidad ahorita estamos atendiendo bien limitado por la escasez de recursos, pero gracias a nuestros amigos que nos apoyan en este caso, siempre nos ha apoyado, nos regala así algunos paquetitos para nuestros viejitos. En esta ocasión tenemos 15 paquetitos que vamos a entregárselos a los viejitos que nosotros atendemos. Y por supuesto que quisiéramos darle a tantos adultos mayores que existen en nuestro municipio, pero es difícil. Entonces, prácticamente nosotros que atendemos a través de nuestra filial a algunos adultos mayores, pues en esta ocasión vamos a beneficiar a 15 de los viejitos. Seleccionamos a los que tienen mayor escasez de. El director de la Cruz Roja detalló que los paquetes llevan lo necesario para su consumo diario. Lleva arroz, lleva aceite, lleva café, lleva azúcar, más seca. Bueno, de aquí, algunos de los barrios de aquí de Somoto, y creo que tenemos como cuatro de una comunidad de Aguascalientes. Si a usted, amigo televidente, le gustaría apoyar este proyecto llamado Cruz Roja Somoto y sus viejitos, puede ir a dejar su donativo a la filial. En Madrid. Les informó Jagadiel Rivera Cornejo. Cada 25 de agosto se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. La inclusión en la educación con igualdad de oportunidades continúa siendo un desafío para las personas con discapacidad. Es por ello que a través de la fecha se busca materializar la inclusión para este sector poblacional que ha demostrado poder hacer cambios en la sociedad. Además, la efeméride está destinada a promover los derechos y bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y concientizar a las familias y comunidad para lograr su inclusión. Un estudio reveló que los niños con algún tipo de impedimento tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, igual que los adultos con problemas mentales, haciéndolos más vulnerables. En el año 1971, en Nicaragua, la Asamblea Nacional promulga el Derecho Legislativo número 1908, ley sobre las características y uso de los símbolos patrios que regula el uso de la bandera, el escudo y el himno nacional. Dicho decreto estableció que el Día de la Bandera es el 14 de julio de cada año y se detalló que el Pabellón de la República o Bandera Nacional es el emblema nacional que consta de tres franjas iguales horizontales, blanca la del centro y azul es la superior e inferior, con el escudo de armas al centro de esta. Además, entre otros puntos, se estipuló que esta podrá confeccionarse de diferentes tamaños, pero guardando siempre esa proporción. El 25 de agosto rendimos homenaje a una de las profesiones que contribuye a la mejora de la apariencia física y cuidado personal. Se celebra el Día Internacional del Peluquero. Esta fecha se originó en el siglo XVIII, cuando la profesión del peluquero era ejercida únicamente por plebeyos del sexo masculino. Su labor principal consistía en el mantenimiento y cuidado del cabello de las pelucas que eran utilizadas por la nobleza. Se eligió el día 25 de agosto para la celebración de esta efeméride, debido a la santificación de Luis IX, rey de Francia, por parte de la Iglesia Católica, quien durante su reinado jerarquizó esta profesión declarando a su peluquero oficial como un hombre libre. Los peluqueros son considerados artistas de la belleza, aplicando técnicas novedosas y tradicionales de afeitado, cortes de cabello y peinados, teniendo en cuenta los gustos y preferencias de sus clientes. Cristóbal Guevara, Acción 10. Kenny Adaliz Pérez, que es un jovencito del que vamos a aprender mucho el día de hoy, así que va a tomar nota. Vamos a conversar primeramente, doctor. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Si bien es cierto, hoy se celebra este día tan bueno, pero ustedes han hecho una semana completa, ¿verdad? Porque las actividades siempre continúan. Pero hablemos un poquito, ¿por qué se celebra hoy? Gracias, Odelí. Realmente estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy celebrando el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Sobre todo en este canal, que ha sido un canal comprometido con promover de manera permanente ese derecho de la niñez con discapacidad durante todo el periodo. Hoy el día fue promulgado por la Asamblea Nacional en el marco de la Ley 202, en su momento, y retomado con la Ley 763. Y se define como un espacio para poder detenernos un momento y reflexionar todo lo que hemos podido avanzar en función del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, tanto la niñez, la adolescencia, la juventud, como la adultez. Creo que hay mucho para poder celebrar y nosotros hoy estamos invitando a todos a que logremos hacer una reflexión personal. Cada uno de nosotros, hasta qué punto hemos logrado ser un agente de cambio. Hemos logrado promover espacios para que se equiparen oportunidades y puedan haber opciones de inclusión para las personas con discapacidad, desde los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y en qué momento, de manera accidental, nos hemos convertido en esa barrera, en ese límite que hemos impuesto y que ha complicado muchísimo la posibilidad de este proceso de inclusión. Realmente, nosotros creemos que la detección temprana de las alteraciones del desarrollo, la rehabilitación temprana y el poder tener oportunidades para esos procesos de inclusión van a permitir que jóvenes como Dulce, o como Kenny, que van a conocer ahora, puedan desarrollar sus capacidades, ser parte de esta sociedad, construir a esa inclusión social y realmente sorprendernos con todo lo que sus capacidades pueden desarrollar y en algún momento cuestionarnos nosotros mismos también el qué tanto estamos logrando hacer para ello. Y ustedes como Fundación Teletón han hecho bastante a través de sus diferentes centros de atención temprana, han tratado y han también incentivado en la educación no solo a la sociedad, sino también a los padres de familia, porque es una situación difícil a veces como padres y ustedes lo han retomado mucho en entender que se tiene un hijo con discapacidad. Y se pasa primero el duelo, porque al final, siendo realista, ninguna mamá, ninguna pareja espera que el hijo soñado tenga alguna alteración en su desarrollo. Y ese momento es muy difícil, porque entonces es un cambio, te cambia un poco la historia. Nosotros siempre hacemos la historia de esta poeta que hablaba sobre el tema y decía, pues tener un hijo con discapacidad es como cuando vos planificaste todo el tiempo unas vacaciones a Italia y voy a Italia y compro mis mapas, hago todo pensando en qué voy a ir a hacer Italia y de repente cuando aterriza el avión te dicen bienvenido a Holanda. Y espérense, yo me monté en un viaje a Italia, no a Holanda y entonces tienes dos caminos o te pasas lamentando que querías ir a Italia o empiezas a conocer las bondades y bellezas que tiene Holanda. Porque igual se va a aprender algo bueno, algo bonito. Exactamente, hay Rembrandt, hay tulipanes, hay suecos, hay un montón de cosas y de repente es simplemente un cambio de vida y el lograr pasar del duelo a asumirlo, a aceptar las capacidades de tu hijo, a pelear con la sociedad para poder abrirle los espacios a tu hijo es difícil para vencer el duelo. Doña Gladys, muy buenos días, bienvenida, qué grato tenerla con nosotros, ¿de dónde viene? Cuéntame un poquito de su historia. Buenos días, mi nombre es Gladys Yamilín Marchena Romero, vengo de Ocotán, Nueva Segovia. Pues como comentaba el doctor, pues como madre uno afronta situaciones muy difíciles. Son situaciones que uno pues obviamente nunca ha esperado, uno espera que su bebé nazca bien, pero bueno, son las condiciones que se dan y uno tiene que afrontarlas. Sí, pasa uno un proceso muy difícil, muy doloroso, ciertamente cuesta mucho, la verdad que cuesta mucho porque uno espera pues con ansia su niño y que venga bien, pero uno poco a poco va asimilando y va entendiendo pues las cosas y pues en mi caso muy particular, pues Kenny es un niño prematuro y pues los médicos me decían de que él era, iba a hacer todo después. ¿El único hijo Kenny? No, tengo otro hijo mayor. Ok. Tengo otro y entonces por mi experiencia, como ya había sido mamá, yo sabía que Kenny pues tenía algo diferente. Él era ya hace unos nueve meses y el niño pues completamente un vegetalito. Ok. Entonces así fue que yo recurrí aquí a Managua, que era donde estaba el centro Teletón, porque allá en Nueva Segovia pues no teníamos este tipo de recursos, pues inmediatamente aquí sí ya me dieron un diagnóstico de Kenny, que era un niño con una parálisis cerebral. Fue muy duro, muy duro, pero desde el primer momento pues Teletón me ha dado esa mano amiga, me ha apoyado y pues prueba de eso y que las terapias sí pues siendo uno perseverante pues se logra. Aquí está Kenny, convertido pues en todo un hombre, dijo nada que ver con lo que yo... ¿Qué fue lo primero que pasó por su mente cuando le dieron el diagnóstico? La verdad dijo que como la situación de Kenny, nueve meses, no movía pero ni lo que era un dedito. No movía ni lo que era un dedito, entonces me decían los especialistas en el centro Teletón que no, que la situación iba a cambiar, que con las terapias él iba a mejorar. Yo lo veía increíble, sinceramente yo pues dije yo, pero ¿cómo? ¿Y su familia qué le decía? ¿Cómo va a ser posible? Y entonces pues ya con el acompañamiento Teletón y con todas las terapias pues obviamente Kenny pues mire cómo ha recuperado y igualmente igual gracias a la familia que han estado todo el tiempo ahí apoyándome mucho, pues agradezco a toda mi familia que ha estado ahí muy pendiente y ese apoyo moral, ese apoyo moral, sinceramente dijo que a uno es lo que le levanta, es el motor para poder uno continuar. Bueno y vamos a conocer ahora a Kenny, el chico de la película. Kenny, muy buenos días. Vamos a hablar un poquito, es alumno Kenny de tercer año, imagínese cómo él ha venido también involucrándose y siendo parte del estudiantado de nuestro país. No sabemos, vamos a preguntarle qué desea estudiar. Muy buenos días Kenny. Contanos un poquito, ¿qué te ha parecido también la atención que has recibido? ¿Cómo mirás y qué es lo que querés hacer? ¿Estás en tercer año? Contame un poquito de esto. Bueno, la atención en los pupitos ha sido excelente, me han apoyado y también un poco mi familia. Sí, ¿qué es lo que se te ha presentado o qué más dificultades has tenido cuando ingresaste al colegio, por ejemplo? Cuando estabas en el colegio, ¿qué dificultades presentaste? Ya sabes leer, bien. ¿Qué se te hizo difícil a vos? Incluirme con los demás estudiantes. Ok. ¿Y ahora? Ahora me relaciono bastante con mis compañeros, platicamos y soy bueno en inglés también. Oh, ¿me podés decir algunas palabras en inglés? No le puedo cantar en inglés. Cántame un poquito, quiero escucharte. This is the road inside of me, all I got it to, his belief. Oh, me encanta, serenata me trajeron, eso me fascina. Bueno, y cuéntenos un poquito también, doña Gladys, ¿qué percepción tiene usted en cuanto a lo que su hijo desea estudiar? ¿Qué desea estudiar que él? Mi meta ha sido como madre, pues apoyarlo 100% en todo lo que él desee, él lo ha apoyado tanto que yo pertenecía a la institución policial por 17 años, pero al ver que era Kenny una gran prioridad, pues tuve que abandonar los servicios y dedicarme completamente a Kenny. Y pues desde que yo lo atiendo, él ha mejorado muchísimo y dice que está todavía indeciso, si inglés o psicología. Pero luego yo, lo que él decida, aquí va a estar su mamá para apoyarlo, igual su papá, igual su familia, que todos lo queremos mucho. Y pues lo que es la inclusión, bendito Dios, pues ha mejorado mucho la actitud de las personas hoy en día. Es bastante diferente, hay bastante inclusión, se ha visto pues el cambio. Fíjese que me gusta que se hable de esto de inclusión porque a veces se percibe que la niñez con discapacidad pues no entiende, y si ellos no saben que es no, sí, sí lo entienden y lo entienden mejor que nosotros, incluso que somos los responsables de esa inclusión. Lo entienden mucho mejor que las instituciones o que esos centros de educación, mejor incluso que algunos decentes, porque la idea es incluirlos, no porque le están imponiendo, sino incluirlos porque en realidad son parte activa de nuestra sociedad. Y ahí veíamos la historia de Dulce. Dulce es una psicóloga extraordinaria que yo recomiendo también. Y Kenny, que sabemos, no sé si me va a hablar en inglés algún día, ¿verdad? Lo oído, me fascinaría. O también va a ser parte de los psicólogos de nuestro país, que va a ayudar a otros niños con discapacidad. Porque es que bonito también entenderse en este sentido y el lenguaje, que a veces no entendemos y no sabemos cómo expresarlo, doctor. Y eso es parte del avance que hemos tenido durante todos estos años, que yo creo que es muy importante. Yo siempre hago el énfasis, por ejemplo, en que a veces eso que decís vos, quiero decir, expresame cómo es, capacidades especiales, capacidades diferentes, ¿cómo lo digo? Y lo importante no es cómo lo dice, pues lo correcto es persona con discapacidad o niño con discapacidad. O sea, lo importante es que antes era el mongolito, el tuido, el despectivo totalmente y salía, pero fácil, de los dientes, ¿verdad? Pero ahora la persona busca la mejor forma de referirse con respeto a un niño o niña con discapacidad en el marco del derecho. Entonces al final no importa, si dice capacidades diferentes, lo que está tratando es de hacerlo de la manera correcta y el énfasis de poder reflexionar de cuál es la mejor forma para hacerlo en el marco del derecho creo que es un cambio. Kenny es fundador del Centro Teletón de Ocotal, de la Segovia, el Centro Teletón de Región de la Segovia. Realmente, tanto él como su mamá son en este momento un ejemplo para nosotros de lo que se puede hacer cuando se tienen oportunidades y se muestra fundamentalmente las capacidades, como bien vos decías. Ejemplo de muchos, ejemplo de muchos. De muchos. Y además, como bien decías, el tema de que la inclusión no es un tema de que pobrecito hay que... No, no, la inclusión significa tener lo mejor de la capacidad de cada cual para poder construir ese enfoque social. Y entonces de repente, yo te voy a decir una cosa, la promoción de Kenny de primaria fue para nosotros como... Ah, es un logro grandísimo y para su padre ya ni se diga. A que yo fue una fiesta para todos. Ojalá que me inviten a la promoción de quinto año, ¿será posible? Yo imagino que sí porque nos falta poco y si celebramos la de primaria, me imagino que la de secundaria va a ser mucho mejor. En nombre de Dios. Definitivamente y porque es parte del esfuerzo de todos, de la familia, de los terapeutas, de la comunidad y de cada uno de los nicaragüenses que ha aportado a que ese centro Teletón funcione y que tengamos resultados en la vida como el de Kenny y Doña Gladys, que pudieron tener la oportunidad de equiparar oportunidades y rehabilitarse a tiempo. Ok, lo importante es que ellos saben que hay obligaciones, pero también hay deberes que cumplir, ¿verdad? Eso está bastante discernido, bastante claro. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Doña Gladys, por venirnos a contar su historia motivadora. Gracias, Kenny, también por esa canción en inglés. Me encantó. Muchísimas gracias. Te instamos también a que concluas para que me puedas invitar a tu bachillerato. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctor, también. Gracias a Fundación Teletón porque continúa trabajando fuertemente, pese a las vicisitudes de la vida, en pro de la niñez con discapacidad. Y a ustedes acérquense a la Fundación Teletón. Va a tener mucha, mucha información en relación a sus casos. Independientemente de donde usted esté, ahí están también las páginas en Facebook. ¿Cómo lo encontramos? Como Teletón Nicaragua, en todas las páginas de redes sociales y en la página web de Teletón, que también está como Teletón.org.net. Kenny, un mensaje para todos los jóvenes que están viendo ahorita. que se esfuercen así como yo lo estoy haciendo porque gracias al esfuerzo que yo hago, he tenido muchos avances. ¿Y a tu mamá? ¿Qué quisieras decirle? ¿A tu familia? Que las quiero mucho a toda mi familia. Bueno, nosotros nos vamos a una entrevista que está más que preparada. Zayla Aguilar con nuestro especialista. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y gracias a todo el equipo de Teletón. Teletón Nicaragua, en todas las páginas de redes sociales y en todas las páginas de redes sociales y en todas las páginas de redes sociales. Ahora, cambiando totalmente de tema, abordaremos un tema muy bonito, infertilidad en la pareja, porque hay muchas curiosidades que la doctora nos estará explicando en esta entrevista. Es por ello que ya se encuentra acá la doctora Xochitl Centeno. Un gusto, doctora, de compartir este espacio con usted. Buenos días, gracias por la invitación. Así es, aprovechar siempre a que estén atentos a nuestros temas de interés. Así es, doctora. Usted de entrada nos explicaba algo muy importante y es que infertilidad y esterilidad no son lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de estos dos términos? Así es, generalmente la gente siempre confunde la palabra o el término esterilidad con infertilidad. Esterilidad es la incapacidad total de procrear un embarazo cuando una pareja tiene un año teniendo relaciones. Tenemos que tener bien en cuenta el tiempo, ¿verdad? Un año de tener relaciones sexuales sin protección de forma frecuente en busca de un embarazo y no se logra. La infertilidad se refiere al término de concebir un embarazo, pero que no se llega al término, que es muy frecuente cuando las pacientes se logran embarazar, pero tienen pérdidas recurrentes del embarazo. Una paciente que ya tiene dos a tres pérdidas o abortos, que son bebés que no han nacido, podemos considerar que tiene un problema de infertilidad que hay que estudiar. Este es en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres, ¿cómo sería, doctora? La fertilidad es un tema que se tiene que valorar en pareja, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un análisis de la fertilidad de la pareja, tiene que ser en los dos. En los varones es igual. Si nosotros tenemos una pareja que ya ha tenido otras parejas y no han salido embarazadas y él no se ha estudiado de forma consciente, porque normalmente en los varones hay cierta resistencia cultural para realizarse un espermatograma, que es un examen bien sencillo. Lo único puede ser incómodo porque se tiene que tomar en el laboratorio, ¿verdad? Por medio de masturbación sacaron el líquido seminal y dejarlo todo el día en el laboratorio para que ese examen se revise en un tiempo de 24 horas. Entonces, como incluye, puede ser un poco, las condiciones pueden ser un poco incómodas, los varones no se someten. Nosotros no podemos decir que alguien es estéril porque simplemente en dos, tres meses no han logrado un embarazo. Se tiene que hacer pruebas previas para nosotros poder decir con propiedad que el paciente tiene un problema. Recuerde, amigo televidente, que si usted desea hacer una consulta o algún comentario, puede hacerlo a través de Canal 10 en Nicaragua en nuestro Facebook. Ahí estamos totalmente en vivo y puede darnos sus comentarios. Doctora, partiendo de ahí, para una pareja que desea tener un bebé, ¿cuáles son sus recomendaciones? Generalmente, cuando una pareja decide casarse o decide tener un bebé, las parejas tienen un plan de vida, ¿verdad? Nosotros decimos, en tres, cuatro años, tal vez no lo quiero tener en este momento, pero sí preveo tener un embarazo. Tienen que hacerse una consulta preconcepcional. La consulta preconcepcional incluye que ambos se tienen que realizar un chequeo, verificar si la paciente, desde el inicio, si la paciente ha tenido reglas normales, por ejemplo. Hay pacientes que no ovulan, entonces esa es una causa de las más frecuentes y que tal vez para nosotros pase inadvertido decir, la regla me viene cada dos meses. En el momento que yo tenga que buscar un embarazo, ¿qué tanto me va a afectar esto? Porque no estoy ovulando normal. Ese pequeño detalle ya hace la diferencia. Entonces, lo ideal, y se hace en otros países, es hacer una consulta preconcepcional. Antes de buscar un embarazo, ver las condiciones que tengo, tanto mías como de mi pareja. Eso es algo muy importante que usted mencionaba, ya que, por ejemplo, una mujer de 25 años que sí desea tener un bebé, pero lo visiona de 3 a 5 años posteriores. Entonces, ¿qué debería hacer, doctora? ¿Realmente debe hacerse algún examen? ¿Debe someterse a algún tratamiento? Pero antes de contestar esta pregunta, doctora, tenemos una llamada. Aló, muy buenos días. Gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta o comentario? ¿La escuchamos? Muy buenos días. Mi consulta es que yo llevo ya 3 años sin planificar. Y yo estoy ovulando normalmente, pero no he podido quedar embarazada. Muchísimas gracias por su consulta. Doctora, esta es una pregunta bastante frecuente entre nuestras amigas televidentes. Así es. Primero, me hubiera gustado que la señora nos dijera qué edad tiene. La edad es bien importante. ¿Verdad? Según la OMS, el tiempo esperado para que nosotros logremos un embarazo, la edad ideal es entre 20 a 35 años. Después de los 35 años va disminuyendo el índice de fertilidad. Después de los 40 se dice que solo el 5% de nuestro óvulo tiene la capacidad de producir un embarazo. Imagínese, un 5% de un 100%. Doctora, tenemos otra llamada. Aló, muy buenos días. Gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta o comentario? ¿La escuchamos? Sí, buenos días. Diga. Me reportó desde aquí de Virián. Un saludo hasta allá. ¿Cuál es su consulta? Sí, me gustaría saber. Yo tengo la edad de 24 años. Correcto. Yo no, ya mi niño de mi primer embarazo tiene 4 años. Y yo no planifico desde ese tiempo. O sea, que lo tuve a él. Y no, no me baja ni la regla. Y no he podido salir embarazada tampoco. Y lo que me produjo más bien fue una nexitis leve. Entonces, eso fue lo que me apareció en ultrasonido que me realicé. Quería saber qué me podía afectar eso. Muchísimas gracias. Deje sus datos, por favor, al interno para que nuestra doctora pueda regalarles una consulta y las atienda mucho mejor, doctora. Este es otro caso muy en específico que sufre o padece la mujer cuando toma anticonceptivos. ¿Qué es lo que usted aconseja con respecto a este tema? Bueno, la verdad es que en el caso de ella es una mujer joven, pero ya logró un embarazo. Actualmente no está arreglando. Para comenzar desde ahí hay que ver por qué no está arreglando. Y si refiere por ultrasonido una nexitis, la nexitis se debe a causas infecciosas y esto puede producir obstrucción de la trompa, de las trompas de falopio. Entonces, ahí se inhibe el paso del óvulo que se encuentre con el espermatozoide y se produzca la fecundación. Hay que hacer una evaluación integral de ella. Recordemos también causas, por ejemplo, el sobrepeso. Esto para nosotros no es algo evidente, pero el sobrepeso nos puede dar problemas de ovulación y no reglamos naturalmente. Problemas de tiroides y enfermedades que no sabemos que somos portadoras, como la diabetes, como la hipertensión. Hay mujeres jóvenes que son hipertensas, ¿verdad? Entonces, si la paciente no está arreglando, desde ahí comenzamos que no tiene una ovulación normal. Ok. ¿Cuáles son sus recomendaciones, doctora? Si nosotros ya tenemos un año, pero ahí hay que establecer bien que es un año, ¿verdad? Con dos meses no vamos a poder definir si hay un problema de fertilidad. Si nosotros tenemos una pareja, somos sexualmente activos en un año y no se ha logrado un embarazo, entonces podemos considerar que hay un problema de fertilidad. Doctora, usted recomienda que cuando una mujer desea salir embarazada, ¿cuánto tiempo debe tomarse para dejar de beber un anticonceptivo? ¿Hay un tiempo previo? No hay un tiempo estimado, pero sí se le explica a la paciente que seis meses antes de lo que uno considere puede lograr un embarazo, tiene que tomar ácido fólico, por ejemplo, porque necesita depósito de ácido fólico. Y lo otro es, tiene que realizarse un chequeo y realmente ver si está ovulando naturalmente, si está ovulando normal, si tiene un peso adecuado, si no hay infecciones o enfermedades que puedan florecer en el embarazo y puedan entorpecer el hecho hasta de la fecundación. Hay pacientes que no saben que tienen quistes gigantes de ovario, que tienen problemas de miomatosis, las causas son múltiples, tanto en varones como en mujeres. Entonces, lo ideal es realizarse el chequeo previo y ver nuestras posibilidades que tenemos, tomando en cuenta la edad, si la paciente fuma, cuánto pesa la paciente, la paciente está arreglando normal, natural. Cada paciente es diferente. Hay mujeres que uno les quita la inyección de tres meses y al mes están embarazadas. Y otra misma paciente con una inyección de tres meses puede tardar hasta dos, tres años para lograr un embarazo. Entonces, no hay nada escrito en esto. Es según cada paciente. Usted mencionaba que para salir embarazada las mujeres deben hacerse un chequeo previo. ¿Cuáles son todos estos exámenes que usted recomienda que debe hacerse la mujer? Sí, se hace una valoración nutricional, se realizan exámenes de laboratorio, pruebas hormonales, incluso pruebas tiroideas si la paciente tuviera trastornos del ciclo, ultrasonido. Y cuando ya estamos en el proceso de ver que todo esto ha salido bien, se realizan pruebas especiales como la histerosalpingografía, que es un estudio radiológico, donde se verifica si hay pasada en las trompas, que es lo que decía la otra muchacha, tengo una inflamación en las trompas, eso puede evitar que haya un embarazo. Si no tenemos una malformación, tal vez no sabemos que nacimos con una malformación del útero que nos impide salir embarazada y nos damos cuenta hasta que lo buscamos. Lo ideal, por lo menos, es que si yo quiero un embarazo el próximo año, seis meses antes, yo estoy realizando un chequeo para poderme dar todo el estudio y ver si es factible lograr un embarazo. Ok, muchísimas gracias, doctora, por llevar todos estos temas de interés a nuestras amigas televidentes. Y usted siempre es bienvenida aquí en Canal 10. Un gusto, doctora. Gracias por la invitación. Así es, muchachos, vamos a conversar con nuestro especialista, la psicóloga Nicole Tijerino Mendoza, de Clínica Profamilia Los Robles. ¿Qué es ludopatía? ¿Qué es? Yo sinceramente quisiera conocer algún tipo de ludopatía, quiénes pueden padecerla, se adquiere, ella nos lo va a decir, doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días, Odili, este es un tema súper importante porque como término tal vez lo desconocemos un poco. No es tan conocido, no es tan conocido como término, pero ahorita que expliquemos, usted se va a dar cuenta que es muy conocido todo esto. Ok, hablemos. Sí, la ludopatía tiene que ver con la adicción de forma compulsiva para los juegos, juegos de azar, por ejemplo, juego donde están de por medio las apuestas, eso es ludopatía, ¿verdad? Entonces, como le decía, la terminología quizás es la que se desconoce, pero todos conocemos a personas que por muchos años han estado inmersos en este tipo de juegos y que han tenido serios problemas a nivel personal, familiar, social, laboral. Y cuando usted dice serios problemas, no es necesariamente que toda aquella persona que hace juego de azar necesariamente es ludópata, doctora. Todas las personas que tienen una adicción a las apuestas es un ludópata y es una adicción igual que cualquier otra adicción, es decir, que es una enfermedad. Las adicciones son enfermedades que se tienen que tratar porque si no se trata nos puede llevar a consecuencias gravísimas. ¿Y cómo empieza la ludopatía, doctora? La ludopatía puede tener sus causas en el ocio. Muchas personas que no tienen planificado su tiempo, entonces consideran que no tienen nada que hacer, entonces pueden pensar, voy a ir a X lugar a jugar y voy a apostar este dinero que tengo. Puede comenzar también con problemas de soledad, sentirse solo, sentirse triste, me siento un poquito depre, entonces voy a jugar. Entra la depresión ahí también. Sí, entra la depresión también ahí, Odilí, entonces vamos a lugares a jugar y ya me quedo con una ilusión y vuelvo al día siguiente y así voy hasta que me miro inmerso en ese mundo que es bastante difícil de salir. ¿Hay influencia de algo también? Es que pueden haber antecedentes familiares también, pueden haber influencias del alcohol, hay personas, no todos, eso hay que aclarar, no todas las personas que consumen licor y que tienen esa enfermedad del alcoholismo se van a volver ludópatas, pero también hay un componente que predispone a este tipo de personas. ¿Cuenta con alguna progresividad o tiene tapas la ludopatía? Sí, es progresivo igual como cualquier otra adicción, es que esta es una adicción más, igual como la adicción va en aumento si no la tratamos, igual la ludopatía va a suceder de esta misma manera. ¿Qué es lo que pasa? Como hay una compulsión, entonces nos hemos encontrado que muchas personas que tienen los trastornos obsesivos compulsivos pueden convertirse en ludópatas, ¿verdad? No estamos generalizando, pero muchas personas que tienen esta condición tienen la adicción a la ludopatía. Los que tienen la condición de TLP, el trastorno límite de personalidad, también pueden ser personas que en algún momento lleguen a padecer esta adicción. 22-22-7808, si usted desea, sale una consulta a nuestra especialista, ahí están los números de teléfono en pantalla. Doctora, ¿cómo funciona entonces la mente de un ludópata? Esa es una pregunta muy importante. La mente de ludópata se queda atrapada en la ilusión, y ya voy a decir en qué tipo de ilusión. Llego hoy a un lugar y apuesto, y casi gano. Entonces, ese casi gano queda aquí en mi cerebro. Es lo que me hace regresar al día siguiente al lugar. Es que yo tenía el número 6, y cayó en el 4. Casi gano, me quedó un poquito. Entonces, esa ilusión atrapa tu cerebro, atrapa tu mente. Y regreso al día siguiente, al día siguiente, ¡ala! Ahora fue otro poquito, pero yo sé que voy a ganar. Y eso es lo que va haciendo que tu mente y vos quedes atrapado en esta adicción. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante, la escuchamos. Sí, yo estaba escuchando a la doctora, y yo soy diabética de hace 22 años, y mis canillas las tengo dormidas totalmente. Y entonces yo quería saber, pues, que a mí me dicen que peligro una trombosis. Entonces, yo lo que veo nada más es factor 4 de 500 con las pirinitas. Bueno, quizá nos deja el dato completo y el número de teléfono. Era la consulta médica con nuestra especialista que estuvo anteriormente. Ahorita estamos con nuestra psicóloga, la doctora Nicole Tijerino, hablando sobre la ludopatía, que es toda aquella adicción a los juegos, a los juegos de azar y a todo tipo de juegos. Gracias por llamarnos, sí, mi señora. Doctora, cuando hablamos también en esa esperanza que se tiene que voy a ganar y voy a regresar y voy a regresar, entonces ahí se empieza a caer en que podemos hacer las cosas distinto y entonces voy y ahora sí gano. ¿Y hay algún momento en que el ludópata se frustra? Es que la frustración puede aparecer también, la frustración, la ansiedad. Y ya le voy a decir cuándo puede aparecer la frustración y la ansiedad. Cuando le queremos detener y le queremos hacer conciencia a la persona de que esto te va a llevar a la bancarrota. Mucha gente se ha quedado hasta sin sus hogares, y esas son las consecuencias. Y mucha gente se ha quedado sin su pareja, sin familia, porque apuestan y pierden todo. Entonces se pueden llegar a frustrar porque es que no me entienden, quiero que me entiendan. Ahí viene la frustración, por ejemplo. Entonces el entender desde el enfoque familiar es ayudar, es apoyar. No es entender que soy ludópata y déjenme siendo ludópata. Si no, entiendo, pero debo de ayudar. Ok. ¿La familia cómo puede intervenir, cómo puede apoyar? Porque a veces se dice, no, así él ha jugado toda la vida, como usted bien estaba explicando un poquito. La familia juega un papel fundamental y determinante porque en la medida que nosotros identifiquemos que tenemos un familiar que se va todas las tardes a un lugar a apostar el dinero o que anda prestando para ir a apostar ese dinero, entonces ahí entra la familia a buscarle la ayuda especializada, la ayuda profesional, porque como cualquier adicción, por sí solo es bastante difícil de salir. Entonces eso es muy importante que la familia lo tome en cuenta, que puede tomar dinero también el ludópata para poder apostar y puede tomar dinero, puede comenzar a robar, puede comenzar a sustraer cosas para venderla y tener plata y llegar a este lugar y tener para apostar. Ok. ¿Qué recomendaciones darles también, doctora, a aquellas personas que quizás no entienden que están teniendo esta enfermedad, doctora? Porque casi siempre eso sucede o no. Como toda adicción, lo primero es reconocer, porque esta no es una adicción distinta a las otras. Entonces, lo primero es reconocer que tienes un problema y que necesitas ser tratado. En adicciones hablamos de adictos pasivos y adictos activos. Entonces, la idea es llevar a estas personas que son adictos a ser adictos pasivos, porque no tiene cura. La adicción no se cura, pero sí podemos hacer que esta persona en las terapias llegue a ser un adicto pasivo por muchos años o por el resto de su vida. Entonces, la familia juega un papel determinante, más que señalar, más que censurar, es decirle, estamos aquí, hay un problema y te queremos apoyar. Vamos donde el profesional, vamos donde el especialista. Te vas a quedar sin familia, Odili, yo conozco mucha gente, he atendido un montón de pacientes que las parejas los abandonan, salen de los trabajos, dejan los trabajos, porque hay personas que en lugar, inventan, en lugar de ir al trabajo, se van a otro centro a jugar. Entonces, inventan que están enfermos, que la mamá está enferma, que el hijo tiene problemas y quizás todo eso es mentira, pero ¿qué es? Es su adicción que lo está llevando a cometer todo esto. ¿Qué recomendaciones darles también en general, verdad, a estas personas? ¿Han salido? ¿Se cura antes que nada? ¿Se cura? Las adicciones no tienen cura. ¿Se mejoran? Las adicciones solamente se manejan, por eso decía ahorita, hay adictos pasivos y adictos activos. En cuestiones de adicciones hablamos de eso. En adicción no hablamos de cura, hablamos de manejar esta enfermedad. Entonces, sí se puede manejar, siempre y cuando reconozco que yo debo de tener una ayuda profesional y reconozco que tengo un problema. Si yo digo, no, es que yo no le hago daño a nadie, yo voy a jugar. ¿Cómo no? Si se está haciendo daño a usted y le está haciendo daño a su familia, porque esto no solo afecta al que es adicto directamente, sino a todo su entorno. Porque yo lo decía ahorita, toman dinero cuando no tienen, comienzan a prestar, se endeudan. O si tienen tarjetas de crédito, topan esas tarjetas y van sacando, van sacando. Objetos de la casa, de alguna persona. Exactamente, para poder apostar, tener ese dinero para ir a apostar. Doctora, y como es una adicción, como usted bien lo decía, ¿pueden recaer entonces? Claro que sí, un adicto pasivo puede pasar años sin ir a jugar, pero vuelven a los años. O si se encuentran a alguien quizás. Por ejemplo, en adicción y alcoholismo, que han pasado 20 años siendo adictos pasivos y después de 20 años vuelven a ser adictos activos, ¿verdad? Entonces, en tema de adicción, es bien complejo. Necesitamos siempre la ayuda de los especialistas para mantenernos siempre firmes. Gracias, doctora Nicole. Muchísimas gracias también por cada uno de sus consejos y recomendaciones. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla de nuestra especialista. Con muchísimo gusto. Si usted se acerca a ella, le va a responder en el momento justo, ¿verdad? No hay que dejar pasar algún síntoma, ¿verdad? De ludopatía que usted esté viendo en alguno de sus familiares. Usted mismo hay que reconocer también. Ahí están nuestros especialistas que nos apoyan. Gracias, doctora. Gracias, Odili. Mantenemos lluvias aisladas y ligeras en gran parte del territorio nacional, pero no se descartan los calores en nuestro país. Buenos días. Ya estamos más que preparados para llevarles la información a detalle en torno al pronóstico del tiempo. Y es que mantenemos la onda tropical número 24 circulando las afueras de la región centroamericana y también un sistema de baja presión en las Antillas Menores y otra circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores. La pregunta es, ¿va a llover este jueves? La respuesta es sí, señores, a alistar su sombría y también su capote impermeable porque las precipitaciones, comencemos hablando acerca de la zona del Caribe. Toda esa zona de nuestro país va a tener lluvias con tormentas eléctricas. Si nos vamos a lo que sería la parte noroeste del país, de leves a moderadas y también el cuarrio blanco y también lo que sería el ayote, van a tener algunas lluvias moderadas. En la zona de Morrito, Huigalpa, Chontales, van a tener algunas con tormentas eléctricas. Para la zona norte del país, lo que es Estelí, Ginoteca, Matagalpa, específicamente en esta zona del país, también van a haber lluvias leves y muy puntuales en esta zona del país, lo que está ahora ocasionando también lluvias con tormentas eléctricas en horas de la noche. Similares a esta en nuestra capital, también en Masaya, lo que es la zona de Rivas y Carazo, específicamente, van a incrementar mediante pasan las horas y en la noche podrían presentarse con tormentas eléctricas. Bueno, como vemos, las tormentas eléctricas y los rayos, los relámpagos van a tener su protagonismo y presencia para las próximas 48 horas. Los expertos recomiendan que mantenemos alejado de esos aparatos tecnológicos que estén conectados a las corrientes eléctricas y evitemos las tragedias. Bueno, varios han comparado las temperaturas máximas de estos últimos días con las de la época de verano. Los calores se han intensificado y desde ya invitamos a que usted esté tomando abundante líquido, lo ideal de 2 a 3 litros de agua, según los expertos. Y déjame comentarte que un reciente estudio del sitio web, Web Time and Die, manifestó que la tierra está rotando un poco más rápido. Eso es debido a los cambios climáticos ocasionados por el mismo hombre. Déjame comentarte que en la zona del Pacífico las temperaturas van a estar de los 24 a 30 grados Celsius. La región central específicamente van a alcanzar inclusive los 28 grados Celsius y similares en la zona del Caribe también de los 28 a 29 grados Celsius oscilándose. Es que déjame comentarte también que esas temperaturas van a prolongarse hasta finales del mes de agosto, lo que estará ocasionando algunos golpes de calor en algunas zonas específicas del país, han explicado los expertos. Ya para ir finalizando, déjame comentarte acerca de las temperaturas mínimas y es que la presencia de humedad también estará generando un poco de calor en horas de la noche y madrugada de este viernes. Y es que si nos vamos a la región del Pacífico de los 22 a 24 grados Celsius, si nos vamos a la región central de los 19 a los 24 grados Celsius y en el Caribe inclusive podrían alcanzar los 28 grados Celsius. Los vientos señores, las ráfagas serán de la siguiente manera, en la zona del Caribe serán de los 19 a 28 kilómetros por hora. Si nos vamos a la región central específicamente alcanzarán de los 17 a 25 kilómetros por hora y en el Pacífico podrían alcanzar inclusive los 28 kilómetros por hora. que según los expertos son propicias para la navegación marítima. Es la información de mi parte, continuamos con mucho más al otro lado del estudio.